¡Vamos! Te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Como dice el sábado de Tijuana, te alabaré, en todo tiempo te glorificaré. ¡Vamos! Una vez más, de la profunda, se con la soledad, en todo tiempo. ¡Sí, Señor! Te alabaré, vivo en Jesús. ¡Vamos! 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 Yo soy el Señor, tú eres el Señor Siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, siempre fiel Señor, eres fiel y tu misericordia que te da Señor, eres fiel y tu misericordia que te da Cualquier dos de todo, cual nación, cual generación, cual generación que adoramos hoy Aleluya, aleluya, que adoramos hoy Aleluya, que adoramos hoy Aleluya, que adoramos hoy Aleluya, aleluya, que adoramos hoy Señor Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel Aleluya, nuestro Dios es fiel, vía conmigo, Dios es fiel Aleluya, cuantos creen que Dios es fiel, amados Aleluya Si sabemos que Dios es fiel, podemos ser libres Aleluya Somos libres en Jesús ¿Cuántas personas libres hay aquí? ¿Cuántas personas libres hay aquí? ¿Cuántos pueden dar un grito de orgullo a Él? ¿Cuántos pueden decir, mi Dios no me ha fallado? ¿A cuántos Dios les ha fallado en este lugar? A nadie de nosotros Dios nos ha fallado, Dios es fiel, amén Dios ha estado siempre con nosotros, gloria sea al Señor, aleluya ¡Gloria a Jesús! A ver, llevo sus palmas así Con gozo, aleluya Vamos, a ver Gracias fiel Que hay un grupo del que es tu libre Señor Hoy puedo cantar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Amado Hoy puedo avanzar con libertad ¿Por qué? Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado La libertad es la casa de Dios La libertad es la casa de Dios La libertad La libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo cantar con libertad, 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 porque soy amado. Yo y yo estaría en las aguas que podemos alcanzar La libertad de la casa de Dios, la libertad de la casa de Dios La libertad, la libertad, la libertad La libertad de la casa de Dios La libertad para adorarle, la libertad para cantarle La libertad para celebrar su muerte con victoria ¡Aleluya! La libertad de la casa de Dios, la libertad La libertad, la libertad ¡Aleluya! 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 La libertad de la casa de Dios, la libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el Señor! ¡Gloria a Dios! Allí donde está, vamos a pedir que pasen las niñas Gloria, que el cantor es crecer con las niñas en este día y yo creo que